A pesar del clamor de los vecinos del sector de Buenos Aires, es difícil la reubicación de la Fiscalía Seccional en Ocaña, que se ubica en una vieja casona donde se tiene contrato de arrendamiento. Este medio conoció que el contrato está vigente a tres años, el cual se tiene que cumplir. Sumado a esto, el desmonte de la tecnología instalada podría causar deterioro económico a la entidad. Consideran que la última acción no corresponde a un ataque directo contra el ente investigador, ya que se hostigó a los uniformados que adelantaban las operaciones especiales en la vereda Filipote. Por la misma naturaleza, la Fiscalía entraña riesgos en todo el territorio nacional y se deben fortalecer los esquemas de seguridad como efectivamente se han hecho, tras los hechos recientes.